¡Suscríbete! Soy mucho más joven, como 30 años más joven que él. Mi papá a los 4 años me vestía de amarillo. Yo cuando debuté la estaba reentando el dinero. Son unos mentirosos. Unos mentirosos. Son mentirosos. Gracias. Campeón de América, arquero Colo Colo. Una chica extraordinaria. Me tengo que acercar, me dicen. Olmo, siempre que me ven. No puedo hacer. Ahí. Estamos organizando, llevamos dos semanas al aire. Tírate una bolada para allá. Es súper incómoda la silla de Morón. Digamos que está muy incómoda. Podrían haberlo puesto así incómodo. No, si no, de chispa atrás, Juena. El 4-1 era siempre. Quiere que se la cambie porque es un hombre grande. No lo hubo puesto así incómodo a ustedes, digo, en los años 90 Morón. Porque nos comíamos de a 4. Yo si fuera conductor le entregaría esa silla. Pero si es que no, no me dejaron. Me lo ofrecían. Me lo ofrecí. Se lo ofrecí. Me dio una mano Morón. Está más helado que la cresta. Y no sé si está bien. Está muerto. Siempre tuve las manos heladas. Es del reloj, eh. Bueno, es amarillo. No podía ser. Alguna cosa amarilla te voy a tener siempre. Bien. Partamos con loco. ¿Qué le parece esta noticia? ¿Le afecta de alguna manera? ¿Llega de preparador de arquero a la selección? Bueno, ¿es confirmado o no? No, o sea, a mí recién comentaba ahí a... Me llamaron hace 30 días atrás. Yo estaba en unas actividades en el sur de Chile. Y me preguntaron si estaba con disponibilidad, si me interesaba. Y, bueno, por supuesto que le dije que sí, me interesaba. ¿Lo llamó Reynaldo Rueda? No, no, no. Me llamó Jan Magnivel. El gerente de selección. También me dijo que no era solo el único profesional que estaban sondeando. Que seguramente le tendría que presentar algunas opciones al técnico. Pero de ahí en adelante no... No había más novedad. No. ¿Tú ya trabajaste en la selección? ¿Estuviste con Marcelo Bielsa? Estuve el periodo de Marcelo Bielsa. Estuve en una etapa también un año y medio con don Nelson Acosta. Y estuve todo el periodo de la selección sub-20 que consiguió el paso al Mundial de Canadá en Paraguay. Con José Zulantay. Con José Zulantay. Exacto. Así que yo ese grupo de jugadores los conozco, pero a todos. ¿Y con ganas de volver o no a la cancha? Pues está en este momento trabajando con Dante Negro. ¿Tuvo oferta de palesinos con Antónigo? ¿Tuvo ningún problema? Lo que pasa es que justamente todo noviembre y diciembre yo me dedico al tema de eventos, clínicas, charlas, capacitaciones, hacemos inauguraciones de estadios. Y tenía varios compromisos firmados. Entonces era muy imprudente que pudiera hacer las dos cosas a la vez viendo la situación en que estaba Palestino. O sea, Palestino necesitaba que la persona que fuera, fuera con tiempo completo y estar ahí pendiente porque estaba en una situación límite casi de decencia. Que había trabajado con Ivo en Wander. Sí, pues en Wander. Yo trabajé con Ivo desde O'Higgins, Colo-Colo, Wander y Ñurlense de Chillán. Y Ivo me invitó, pero lamentablemente no pude ir. ¿Hace cuántos años te representa Marcelo Vega? Hartos años. Daniel, a mí me pagan por ver bajo el agua. Uno de los motivos que separó a Claudio Bravo de la selección fue su crítica a los preparadores de arquero que había tenido en los últimos años de proceso. Hubo, de hecho, un intercambio de opiniones al respecto. Claudio Bravo trató de llevar a su preparador de arqueros y en aquel momento tanto Arturo Salá como Reynaldo Rueda dijeron que no. El hecho de que tú, primero, tu relación con Claudio Bravo es buena, ¿no? Sí. Como con Toseli, como con Miguel Pinto, Herrera. En ese sentido podríamos interpretar que tu llegada es como para llenar el camino a un aterrizaje de Claudio Bravo en la selección, ¿no? No, pero que tú me estás dando como que mi llegada. Yo estoy... Yo creo que están buscando una alternativa, honestamente. No sé, o sea, a mí dentro de la conversación Ian me dijo... Hay más opciones. Sí, o sea, que hay más opciones, no, pero me comentó un poco la realidad de lo que pasa en la selección, que es de todos conocidos. O sea, no podemos desconocer el problema que hay con el tema de Claudio Bravo. Y que necesitaban a una persona de experiencia, alguien que pudiera manejar el tema de los arqueros en algún momento. Porque ahora, hablar de Claudio Bravo hoy no tiene sentido. Porque primero, Claudio, usted tiene que recuperar, después tiene que volver a entrenar, después tiene que competir. Y una vez que compite, que compita, va a tener recién las opciones de poder volver. Lo que hace muy requeta-recontra importante es la labor del técnico arquero en la selección, digamos. En el proceso de recuperación de Claudio Bravo. Bueno, sin duda que sí, pero yo creo que Claudio tiene profesionales extraordinarios en Europa, en Manchester, donde está, que seguramente se va a recuperar de una manera fantástica. El tema es los tiempos acá, el tiempo que se va a recuperar. Después viene la etapa de entrenamiento. Y, a ver, acá vemos muchos futbolistas, que hemos sido futbolistas, y que sabemos que una lesión de ese tipo, muchas veces uno empieza a trabajar, vuelve para atrás unas semanas, vuelve a seguir. O sea, no son tan ciertos que uno diga, ya no, tenés este plazo, es un mes, al otro mes vas a jugar y ya largaste. Esa me pregunta, Daniel, ¿sabe por qué? Porque dentro de las grandes cualidades que tiene Claudio, de tiempo y distancia, de salir a cortar centros, da la sensación a veces que la pelota lo va a pasar, porque es tan tiempista que la agarra en lugares donde cualquier arquero no las toma. Y digo yo, porque yo también sufro, con otra edad, con otro físico, se me cortó el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, nunca queda igual una persona a partir de una lesión tan grave como esta. ¿Vos creés que una, si bien no sufriste, no? No sufriste vos cortó el tendón. Lesiones de rodillas, más que... ¿Vos creés que va a volver con la misma plasticidad que tenía previo a esta lesión? Porque te limita mucho los movimientos, ¿no? Sí, mira, yo conociendo a Claudio seguramente que él, el proceso de recuperación, lo debe estar haciendo al pie de la letra. Eso no me cabe duda. Ahora, también es cierto que una cirugía en una pierna, en una rodilla, en cualquier articulación, siempre hay una merma, siempre ya es una condición que uno tiene algo que no es lo natural. Te limita. Te limita, exactamente. Por ahí, en una, otros colegas de ustedes me preguntaban, bueno, pero también van a ver, por ejemplo, situaciones como el caso de Medel, que no está jugando. Sí, pero hay situaciones que son diferentes. Medel no está jugando por un tema quizás administrativo, no sé por qué. No lo colocan. Pero él no viene de una lesión, de un tiempo muy prolongado. Entonces es diferente. Sí, Daniel, hay una importancia extra que le entrega la imagen. Y hay cuerpos técnicos, obviamente, que se visten de las personas que trabajan con ellos. Yo creo que al margen de tu capacidad profesional, que es una capacidad técnica en el puesto, yo creo que la selección anda buscando eso, anda buscando, y Rueda, anda buscando adherentes que le signifiquen un poco solucionar problemas que están ahí. Sí, nosotros ayer conversábamos que hay varias situaciones que hace falta, como es aceitada, que tal vez en esa posición y en otras cosas tú se la puedes entregar. Bueno, estoy disponible. No, pero ¿qué hace falta, Daniel? ¿Qué hace falta? ¿El llamado para que te digan queremos o alguna conclusión? ¿Qué sucede? A ver, yo te he contado tal cual lo que esto. Mira, esto no lo sabía hasta hace 10 días atrás. Nadie más que mi señora, porque cuando me llamaron a mí, yo le conté esto a mi señora. Ni a mis hijos le conté. Como siempre. Como siempre. Y un día, hace 10 días atrás, me llamaron de un medio y me dijeron tal cual lo que me habían dicho. Entonces no podía. Bien informado. No le podía mentir. Le dije, sí, fue tal así. Y bueno, desde ahí para adelante apareció el tema. Pero hace 30 días de que yo no sé nada, o sea, oficial, digamos. Daniel, al no estar bravo, hay arquero, porque está Aria, está Herrera, está Cortés, pero ¿cuál debe ser el arquero de la selección? Para ti. Bueno, yo hoy desde afuera veo a un Aria muy empoderado, un arquero que yo lo vi en el partido contra Godoy Cruz, lo volví a ver el clásico con Independiente, más todo lo que vimos acá que hizo en Calera. Ayer, ojo, tuvo un par de tapas. Sí, también. Brutal. Sí, también. En Calera lo que pasa es que, claro, que su trabajo no resalta porque no es un equipo grande. Pero así todo. Después, lo poco que hizo en la selección, los partidos que jugó, creo que es un arquero que tiene unas condiciones extraordinarias y que puede ocupar el puesto sin problemas. Está lo de Herrera, que también es un arquero con mucha trayectoria, un tipo que ha jugado en equipo grande, que sabe lo que es jugar en selección. Y está... Cortés. Lo de Brian Cortés, que es un chico que tendrá que seguir aprendiendo y que esto de ahora le va a venir fantásticamente, esto de jugar en Colo-Colo, porque va a tomar el peso de jugar con 50, 60 mil personas. Perdona que te interrumpa, es que ahora viene esta, mira, mira esta tapada. Muy buena. Buenísima. La otra día con Godoy Cruz, con Godoy Cruz también tuvo una muy buena... ¿Sabes qué me preocupa? Daniel, acá de tu experiencia, fuimos compañeros, sabemos, el arquero tiene cualidades y sus compañeros la saben. Hay un corno en contra, decimos el arquero sale a cortar, sabemos que es seguro, sabemos que tenemos que protegerlo para que la vaya a buscar a la pelota. Después hay otros que tienen cualidades con los pies, que vos la tiras para atrás y sabes que el tipo resuelve. En este caso yo tengo los posibles arqueros y no me quiero meter en el trabajo del técnico, pero el Bravo, Arias, Cortés y Herrera, que son los cuatro arqueros que uno cree que tienen que ir a la selección, pero todos con cualidades diferentes, ¿no? Entonces, digamos, a ver, si estoy apretado, Gary Meyer está apretado con un delantero, la tira hacia atrás y sabe que Bravo va a resolver con los pies, pero ninguno de los otros tiene esa cualidad. Es complicado para un entrenador de arqueros, ya con arqueros formados como Arias y como Herrera, cambiarle ese sistema o esa forma que tienen, no tanto con Cortés, ¿no? Porque tiene que aprender, bien lo dijiste, pero complejo, ¿no? Sí, sin duda, o sea, uno puede entregarle toda esa formación a los 14, 15, 16, 17 años, pero ya cuando ya pasaste los 22, 23, 24 años, ya te formaste, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros los entrenadores de arqueros con un arquero de 30 años, 31 años? Tratar de mejorarle un poco lo que es lo físico, la velocidad, los arranques, las caídas, pero lo técnico... Y en la selección menos, ¿no? Ya pasó.